Tal vez no sea El ideal, ideal Tampoco el más especial Tal vez no pueda encontrar Pero yo puedo acompañar Y entregarte Todo lo que yo puedo dar Quisiera comprender ¿Qué es lo que falta hacer? Para que al despertar Pueda en tus labios Volar, volar Es sencillo Aterrizar No lo es Y amar Es complicado Amarte a ti No lo es A veces yo quisiera comprender El por qué y el por qué no De suceder El tiempo no espera Y pronto se va a acabar Y yo te amo cada vez más Volar Es sencillo Aterrizar No lo es Y amar Es complicado Amarte a ti No lo es Amarte a ti No lo es Amarte a ti Amarte a ti Amarte a ti Amarte a ti